¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo en Hollow Knight y vamos a continuar por el último sitio por el que lo dejamos Que era justo en este checkpoint de aquí, nos curamos toda la vida, nos curamos todo el poder de alma creo que se llamaba Y vamos a continuar, todavía no habíamos vuelto a la ciudad de Boca Sucia por la brújula y todo eso Pero habíamos cogido el mapa que nos vendió el cartógrafo este, que lo tenemos aquí Mapa de Hollow Knight, completado parcialmente por Cornifer, que era el cartógrafo No se puede actualizar sin una pluma, vale, o sea que el objeto que dije en el capítulo anterior que nos servía para saber dónde hemos estado será la pluma esta Ah vale, y si pulsamos aquí tenemos mapa de Boca Sucia y mapa de los cruces olvidados Vale, ok, vamos a continuar por esta zona entonces Uf, este bicho Vale, parece que ya está en muerto Y conforme mal le pegamos al cadáver más moneditas nos da, esto no lo sabía, de puta madre Vale, vamos a continuar aquí a la derecha Y tenemos otro camino por arriba pero no llego con el salto que tenemos Vale, vamos a continuar por aquí entonces Uf, ese bicho, oh, no puedo coger las dos moneditas de abajo, no sé cómo se ganan todavía las monedas Eh, es una putada que se me ha ido a buscar ahí Ese bicho parece que nos quería empujar al puto gusano Vamos a coger esta monedita, no Vale, esa sí que la puedo coger Aunque es un poco arretrado Vale, esto parece que lo puedo golpear pero no se abre nueva zona Así que vamos a coger esto Tenemos ya 153 monedas Y vamos a seguir por la derecha A ver qué cositas nos encontramos por aquí Y debería estar al caer algún tipo de boss o algo Porque desde que abandoné boca sucia Vamos a ver Hostia, que... Yo creía que el mapa era como una especie de pausa y demás que pausaba el juego Pero parece que nos pueden atacar mientras miramos el mapa Vale, yo creía que había avanzado bastante pero... No, todavía no parece que haya avanzado suficiente como para que nos toque un boss Así que... Hostia, no había visto el de arriba Así que vamos a seguir investigándolo todo bien Parece que por aquí no hay nada más Y a ver si acabamos esta zona Y nos dan el mapa de la siguiente Tenemos que investigar por la izquierda hacia arriba Pero acabo de ver esa piedra Vale, piedra a la cual no podemos llegar Así que... Quizá debería investigar izquierda arriba antes de seguir por la derecha Voy a cambiar un poco mi patrón usual Que es normalmente todo izquierda, todo abajo izquierda Todo abajo derecha y luego todo arriba derecha De hecho se puede llegar a la piedra desde aquí No era malo Sabía yo Vale, y ahora lo único que podemos hacer... Uy Estirarnos Y ahora volver a subir para volver a investigar la parte de la derecha Y luego nos tendremos que tirar para investigar la parte de abajo a la derecha De hecho, no sé yo si vamos a llegar con el salto Sí, sí llegamos Vale, parece que simplemente es lo... Ah, vale, aquí hay otra piedra Pero esta va a ser más complicada Me da mal que las moneditas no se van con el tiempo Porque si no perdería muchísimas Vale, vamos a hacer de una en una Y ahora a cogerlas todas Aunque no sé si me va a dar tiempo a cogerlas del fondo No, no me daba tiempo Qué putada Bueno, vamos a usar el poder de arma para recuperar los dos corazones Hostia, ese no sabía que salían Me cago en su puta madre O sea que lo he hecho bien Porque abajo a la derecha era todo esto Pero sin coger la piedra arriba De puta madre Y vamos a continuar por aquí Ya tenemos 192 Así que cuando lleguemos a la tienda de boca sucia Si nos venden varios objetos Parece que vamos a poder coger bastante Tengo que investigar por abajo No sé dónde estamos ahora mismo de los cruces olvidados Aunque esto parece de zona de las que yo llamo principales Así que voy a investigar por aquí por la izquierda Parecía como que estaba cargando alguna escenita Y sí que todas esas entradas grandes nos indican Zona de estas importante de las que digo yo Y tenemos aquí un checkpoint, un banco Así que de puta madre Guardamos por aquí Vale, inspeccionar Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo Insertar geo Parece que la moneda se llama geo Así que lo voy a dejar de llamar moneda Y lo voy a llamar geo Con el peaje Un símbolo de ciervo Insertar geo Tenemos 192 Voy a darle a que sí Una máquina de peaje O sea que si pagamos los 50 Nos deja avanzar en la siguiente zona Vale, insertamos los 50 para apagar el peaje Y se nos abre la puerta Está sonando algo Pero no nos deja avanzar a la siguiente zona Vale, de todas formas ha salido la campana esta Vale, esta es una especie de taxi entonces Escuchar Saludos pequeñina Ha pasado una eternidad desde la última vez Que viví el tañido de la campana de una estación Vale, o sea que esto es una especie de metro Es un tren Has retumbado por los ciervocaminos Vale, pues un ciervocaminos El último ciervo se llama Que lo tapa la cama un poco Pero bueno Y me han traído hasta ti Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado Y he olvidado muchas cosas Pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta Estos ciervocaminos se extienden hasta las profundidades de Harvest Si quieres viajar por ellos Llámame desde la plataforma y te llevaré a donde tengas que ir Vale, y tenemos aquí el mapa del metro Entre comillas O sea que pagando 50 Supongo que luego más adelante Paldrán más o algo así Desbloquearemos Es como Sorry por el ejemplo otra vez Pero es como el teletransporte entre hogueras de los souls Entonces Vale, o sea que ahora podría volver a boca sucia instantáneamente No está nada malo Porque si no tendría que volver todo el camino y demás Y esto nos ahorra bastante tiempo Así que voy a volver a boca sucia Para comprar un poquito cositas en la tienda A ver que nos venden y demás Y esto está de puta madre Esto está de puta madre Que no se me olvide que abajo a la izquierda y luego subiendo Me había dejado un camino Pero hasta entonces vamos a Ah vale, esto es el Vale, esto es para subir por el pozo O sea que nos lleva directamente al Al agujero del pozo Aunque no parece esto Vale, por aquí no podemos inspeccionar nada Ah vale, teníamos que Y se nos abre la puerta Vale, vale, vale Y esto será lo de la derecha del todo Que no nos... Ah no, vale Esto no es lo de la derecha del todo Es esto de aquí Vale, así que aquí tenemos el ciervo camino este Vamos a ver si voy a descansar primero Y vamos a ver si el viejo este nos dice algo Bueno, le llamo viejo porque De hecho se llama viejo insecto Pero bueno Digo porque parece... No sé Jamás creí que vería algo así La estación de ciervos se ha abierto Ese edificio lleva cerrado desde antes de mis tiempos Oh, he escuchado las historias de la Gloriosas Líneas Una red de túneles recorriendo todo el reino Tampoco es que yo vaya a viajar por ahí Por cierto Estoy bastante feliz donde estoy Bueno, vamos a ver si nos dice Hace poco una joven pareja se instaló en la casa contigua a la estación Parece que tiene una tienda de mapas Que puede que emocione a aventureros como tú Es un insecto enorme, la mujer Les dije que escogieran una casa mayor Sobre todo porque están todas vacías Pero prefirieron esa La manera en la que tiene que agacharse para entrar por la puerta Yo no pasaría por eso A ver si nos dice algo más Solían venir muchos Esperando que el reino cumpliera sus deseos Antaño se llamaba Hallownest Supuestamente fue el reino más grande que jamás ha existido Lleno de tesoros y secretos Hmm Ahora no es más que una tumba llena de monstruos y locura Todo se disipa al final, supongo A ver si nos dice algo más Ah, cala ¿Quieres descansar? Ese banco es de... Vale, esto ya lo sabía Ese banco es de hierro Pero te aseguro que es bastante cómodo No hay mejor sitio para aclarar tus ideas antes de bajar Además, disfruto de la compañía Tampoco es que parezcas un tío muy hablador Vamos a ver si nos dice algo más Ah, cala Vale, ya nos dice algo más Esto se repite Así que vamos a entrar en la tienda Que no es esta Es la de la derecha del ciervo camino Parece que es esta Vale, y vamos a ver a la vendedora Esa que nos han dicho que no entraba por la puerta Sí, de hecho parece bastante alta Ah, bajo nada ¿Venés a comprar un mapa? En realidad es mi marido con quien deberías comerciar Pero vaya sorpresa Está ausente explorando ahí abajo Es el que nos hemos encontrado antes Aparecerá ocasionalmente para traer mapas nuevos para la tienda Pero me gustaría que pasara más tiempo por aquí No tengo mucho interés en llevar una tienda yo misma Veamos qué tengo para vender Vale Brújula 220 Y yo creía que tenía muchas monedas Esto volveré De hecho igual hasta farmeo Solo para pillar esto Totalmente recomendado Si tienes problemas para orientarte en el laberinto de ruinas de debajo Prueba este amuleto Marcará tu ubicación en el mapa Es increíblemente útil para encontrar tu rumbo en lugares desconocidos Pluma Que esto es otro de los objetos que hemos leído antes Necesitarás esto si quieres actualizar tu mapa con las nuevas zonas que explores Es esencial para todo cartógrafo que se aprecie O sea si no le queremos comprar los mapas al coleguilla Y tenemos esta pluma Podemos ir haciendo nuestros propios mapas Lo cual estaría de puta madre Y si luego ya queremos cotejar un poco o demás Pues si acaso nos hemos dejado zonas Le compramos el mapa Y nos saldrá No sé No tengo ni puta idea como funciona Marcador de banco Estos marcadores te servirán para registrar los bancos y otros lugares de descanso en el mapa Esto no se lo Los lugares de descanso Si que me molaría marcarlos Pero los bancos esos no sé que serán ni para que servirán Así que ni puta idea Son útiles si estás exhausto y necesitas encontrar un lugar donde sentarte Estaría muy bien marcar los bancos en el mapa Marcador de capullo ¿Has visto esos precios y esos capullos azules? Creo que estos eran los que nos daban dos puntos de impacto más O sea dos corazones de esos Los capullos son bonitos pero muy delicados Ten cuidado con ellos Marcador de vendedores Usa estos marcadores para registrar los comerciantes u otros insectos interesantes que te encuentres en tu viaje Todavía no han encontrado ninguno pero esto va a ser importante también De vez en cuando deberías pasarte para ver que tal les va Estoy seguro de que estarán encantados Esa última línea de diálogo nos indica que Igual conforme vas avanzando en la aventura van actualizando su inventario Así que va a ser importante ir hablando cada poco tiempo con los vendedores Creo Al menos Marcador de ciervo camino Vale Esto no lo voy a leer para ahorrar un poco de tiempo porque marca los ciervo caminos y ya está Marcador de aguas termales He diseñado... No he visitado ninguna en persona Me pregunto si Cornifer me llevaría a alguna... Vale No sé lo que son las aguas... Ah vale Las aguas termales es lo que nos ha... Recuperado antes el poder de alma y los puntos de impacto Que lo hemos mirado antes Marcador de escarabajo Estos marcadores son nuevas adquisiciones de la tienda No sé qué El color es algo rejante ¿No crees? No tengo ni puta idea de qué es esto Y marcador acorazado Puedes utilizar este color para recordar difíciles batallas ganadas O sea que aquí nos indica dónde están las arenas de boss Supongo Vale De momento no vas a comprar nada Bueno la pluma estaría bien Pero me interesa más la brújula De hecho voy a comprar la pluma Y cuando tengamos 220 Vamos a volver y vamos a comprar la brújula Espero no... No cagarla viendo Porque la brújula es muy importante Pero bueno vamos a... Vamos a volver al ciervo camino Vamos a volver a donde estábamos antes Espero que no nos cobren cada vez Creo que solo nos cobran... O solo nos deberían cobrar Cuando desbloqueamos una ruta nueva Pero cada vez que usemos el ciervo camino Espero que no Porque si no Sería una putada Para dar cruces olvidables Y parece que no nos cobran otra vez Así que de puta madre Ahora vamos a investigar El camino que me dejé Que está abajo izquierda Arriba derecha Y luego... Bueno, después de pasar esto Y luego seguiremos por... Por esta zona nueva de aquí Así que vamos a investigar por aquí abajo Izquierda No sé si abajo a la derecha La investigué Creo que no De hecho era abajo derecha Vale, vamos a investigar por aquí por... Vale, abajo del todo primero Pues el arro Vale, aquí abajo a la izquierda Creo que no investigué O igual estoy volviendo a otras Vale, el mapa No nos indica con la pluma Dónde estamos Para ser a la brújula Pero esto Me suena que yo ya estuve por aquí No, no, no Por aquí no estuve Por aquí no estuve Vale De hecho No parece... Esto parece jodidamente importante Pero no podemos pasar todavía A saber cómo se pasará por ahí Pero eso parece importante Y parece que en el mapa No nos indican Vale, o sea que la pluma Es solo para cuando encontremos O sea, yo he comprado el mapa, ¿no? Entonces tengo todo esto investigado Y la pluma nos descubre nuevas zonas Porque ya he comprado el mapa de la zona O sea que la pluma Solo sirve para cuando estemos en nuevas zonas Y no hayamos encontrado al coleguilla Que nos vende los mapas Para ir descubriendo más o menos Lo que vamos haciendo O sea que la pluma no es tan importante Lo más importante son los mapas Y la brújula Así que necesito 220... ¿Cómo se llamaban las monedas? No recuerdo 220... No me acuerdo de la moneda Monedas Se van a quedar con monedas Geos creo que se llamaban Necesitamos 220 geos Si no recuerdo mal Y volver a... A boca sucia Hostias Este enemigo no me ha enfrentado nunca a él Necesitamos 220 Y volver a boca sucia Para conseguir la brújula Voy a investigar primero por aquí Me estoy dejando el camino de arriba Vale, esto parece que nos recarga el alma Vale Vamos a seguir investigando por la derecha Y luego subiré al camino que nos hemos dejado Siempre voy rompiendo todo esto Por si acaso me he metido la moneda Pero estoy viendo que parece ser que no Hostia Eso parece un boss o un miniboss Vale Y aquí tenemos para subir otra vez Voy a investigar primero por aquí Porque no creo que... Por si acaso muero Voy a investigarlo todo bien Y sé que me estoy dejando un camino Importante por el otro lado Pero... Estoy... Hostias Estoy ahora mismo bastante perdido Así que... Bien, esto nos tiene bastante monedas Sé que me estoy dejando zonas Pero... En la primera vuelta parece que no voy a poder investigarlo todo Vale, y tenemos una cosa importante por aquí Vale Inspeccionar Una puerta con una ranura abierta Vale, o sea que necesitaremos alguna especie de llave o algo así Y se puede continuar por la derecha Pero por aquí parece que... No, no, no se puede continuar Vale, y por aquí... Oh, vale Necesitamos 220 Así que todo lo que puedan pillar de esto Nos viene de puta madre Tenemos ya 50 Vale, o sea... Para pasar por aquí necesitaremos alguna llave o algo así Así que... Se me están olvidando los caminos que me estoy dejando Es una puta, pero... Es lo que hay, es como Vale, este... Joder Este me da muchos geos o monedas o como se llamen Así que voy a matar los dos Los que me encuentren estos Aunque... Tarda bastante Vale, muerto Lo malo es que se esparcen tanto las... Putas moneditas Que luego tengo que ir a buscarlas y es... Es una jodienda, pero bueno Vale, vamos a seguir subiendo por aquí Ya seguro que se me bifurca el camino en dos Y tengo que volver a elegir y así todo el rato Y no me gusta nada esto porque... De hecho se me va a bifurcar en tres Seguro que por arriba hay un montón de caminos más Esto es una grandísima putada porque al final no recuerdo todos los caminos que he hecho Y me voy a perder de la hostia De hecho Otro de los bichos esos que no sé para qué sirven Pero sé que tenemos que salvar Pero... No puedo llegar ahí porque está lleno de pinchos Seguro que luego más adelante igual hay alguna habilidad para que no nos hagan daño Los pinchos o eso o algo O se puede llegar hasta ahí de otra forma, pero... Esto si se me quedará en el mapa estaría de puta madre Para luego volver a por él Son cusanos, ya he dicho No sé para qué son Pero me suena que es que hay que rescatarlos a todos Y que era muy importante Así que... Bueno Que sepamos que... Guay, me he caído casi el dedo Que sepamos que hay uno de ellos ahí Y poquito más Y antes de que siga escupiendo enemigos Voy a ver si me lo tardo Vale, vamos a seguir subiendo Vale, tenemos... Este salto es... Así, vale Este salto... Joder, lo sabía Este salto va a ser jodido Igual perdemos todas las vidas aquí Vale, no No era tan difícil A ver ahora Vale, igual... Vale, perfecto Da igual Nos juramos los dos corazones que hemos perdido O caras O como lo queréis llamar Yo los llamo corazones Y... Sé que me estoy dejando camino Lo digo todo el rato Pero... Masa continuar investigando por aquí Tengo que ir a... Vale, este tiene escudo Joder Y hace combos el cabrón Tenemos que pegarle después de que acabe su combo Tengo que cargarme todavía el boss O minigos que hemos visto abajo Que no se me olvide Vale, uno menos Y a ver que hay Por aquí por la izquierda Se me están olvidando todos los caminos que no explore Buah, y ahora que me lo bifurcan el 3 En serio, tío Se me... Vale, suena Suena NPC Vale, esto parece zona importante O sea, de algún banco o algo Vale, no es ningún banco Joder, se me están olvidando todos los caminos, tío De hecho hay... Hostia, un gordote Y por la música No sé si es un boss o un miniboss Hostia Mierda No O sea, no me han cerrado la zona De la área O sea, será un miniboss Si fuera un boss Supongo que nos cerrarían La zona de combate o algo Oh, y nos ha abierto una zona Vale, se muere Y espero que nos dé 200 Nos ha dado 45 Que no está nada mal Vale, esto parecía un miniboss Entonces Me ha metido un par de hostias Y me ha dejado un poco ojo vivo Vale, otra piedra de estas Así llegamos a las 220 Y aquí un camino por el que parece Que no podemos continuar Hasta que no tengamos algo Que nos haga resistir a esos pinchos Vale, todo esto de por aquí No lo hemos investigado Y sobre todo abajo a la derecha Pero vamos a seguir por la izquierda Se me están olvidando todos los caminos Y eso es una grandísima putada Espero que cuando tengamos la brújula Pueda hacerlo mejor O pueda investigarlo todo Más bien Vale Estoy pegándole a los cadáveres todo el rato Porque antes hubo un cadáver Que me tiraba moneditas Y yo creo que lo que era Era una piedra de esta gente Tira moneditas Que estaba justo detrás del cadáver Y por eso no se veía Porque Sigo pegándole a los cadáveres de todos Y no me tiran ningún Ninguna moneda Pero bueno Vale, vamos a seguir por aquí Y me estoy haciendo la picha de lío Con tanto camino Seguro que estoy volviendo al principio Y no me estoy dando cuenta Vale, no Parece que tenemos que continuar Todo Vale, esta zona sí que es nueva Tenemos Abajo a la izquierda Y arriba a la izquierda Para Para investigar Ya de momento estoy Arriba a la izquierda Bueno, es que Vale Y esto Tiene nombre Así que esto es un boss Vuelve a la izquierda Vuelve a la izquierda No Gracias por ver el video.